Un aparatoso accidente dejó como resultado la pérdida total de un vehículo Volkswagen Jetta que quedó reducido a chatarra. A la 1.50 de la madrugada de este sábado se reportó al sistema de emergencia 066 la volcadura de un automóvil en el boulevard venustiano Carranza frente a la agencia Nissan, por lo que paramédicos de la Cruz Roja y elementos de policía y tránsito se movilizaron de inmediato al lugar donde encontraron el vehículo completamente destrozado. Al parecer, el conductor del Jetta gris con placas de circulación EZK 1864 circulaba de sur a norte a una velocidad entre los 140 y 180 km por hora, perdiendo el control del vehículo, impactándose por el costado derecho contra el arbotante, pasando el camellón central para quedar en el carril contrario dejando el carro partido en dos y abandonando el lugar por su propio pie, sin dejar documentos para lograr su identificación. De estos hechos, no resultaron terceras personas lesionadas y el vehículo fue retirado del lugar. Luego de tomar conocimiento de los hechos, personal de tránsito turnará el caso ante el Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente y el responsable pague por los daños causados a propiedad municipal. Para RCG Noticias con imágenes e información de Ana Ponce.